Y luego todavía te quedas así de... No, ya, ya, eso, es que también hay con lubricante. ¿Los va a querer con o sin espermaticida? ¿De los sensitive, de los sensitive o los rugosos para trabajos forzados? Y luego te sacan los rugosos, estos rugosos, venga pa' acá. Y tú ya, estos rugosos los recomiendo porque aguantan un tractor. ¿No vio el comercial? Y tú, es que ya me quiero, el comercial es donde amarran. Y yo me quise, si usted, amarra usted el condón a dos tractores y lo jalan. Y no se rompe con nada, buenísimo. Y tú así de, ya, bueno, ya, de los rugosos, ya, un paquete de tres. Un paquete de tres y el otro, puta madre. Es que es poquito. ¿Qué? Se cansa muy rápido, mi joven. No quiere unas vitaminas o la damita tiene hora de llegada. O es casada. O sea, en este caso no quieres dar tus explicaciones. Pero el idiota de la farmacia sí te da una explicación no pedida. Total, que llegas al carro y eres de edad, tú también le das a tu chica una explicación que nadie te pidió. Y ella dice, mi amor, perdón, perdón por la demora, pero es que el idiota del vendedor me decía que si quería de unos condones, que si de otros desfermanes, si sidas, que no, que fertilizantes, que... Total, compré unos rugosos porque me dijo que aguantan un tractor. Y la chaval, tengo que dar el tractor, oh, qué... ¡Imbécil! Aguas, aguas. Yo me pregunto... Yo me pregunto algo. ¿Cómo sería la vida sin explicaciones? El mundo sería un poco más sereno. El mundo sería tranquilo. Y el mundo sería pacífico. Imagínate que llegues a tu casa y encuentres a tu marido con dos mujeres desnudas. Cierra los ojos un momento. Cierra los ojos un momento. Y ahí están esas dos gordas. Es más, suma otra, una mujer de color. Sí, buenona, cadera grande, pompa paradita, sí, bien. Sí, lo tienes ya en la mente, son tres mujeres en peligro de muerte. Están ahí en canicas. Y tu marido también. Ya lo tienes ubicado. Ah, qué hermoso, ¿no? Están correteando y jugando en cueros por las habitaciones. Por la sala, por la cocina, así... ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, eh! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es el...? Lalo, abre así que... Y luego, y luego, desde que todas te paras diez, te paras diez. ¡Sí! Pero fíjate, me encantó el ruido. Me encantó el ruido que hizo la banda. ¿Cómo es el ruido que hizo la banda? ¿Cómo es? ¡Sí! Pero yo creo que me hace un tic-tuc-tic-tuc. ¿Cómo es? ¿Vale? Y luego que comienza a darte frío porque el mosaico está frío. Pero, como en este mundo imaginario no existen las explicaciones, este mundo que les estoy poniendo, tú como esposa no esperas una explicación. Y eres de, hola mi amor, vengo muerta. ¿Te molesta ese apago de la tele? Y el marido bien buena onda y considerado así de... ¡Ah, sí mi amor! ¡Ay, ay, voy contigo Jennifer! Estamos viendo una película porno. Pero bueno, si está bien, si quieres apágala. ¡Ya! ¡Ya! No habría por qué dar explicaciones. Nada de preguntas. Nada de respuestas y preguntas obvias. Como por ejemplo, imagínate la pregunta obvia de la mujer y decir... ¿Quiénes son esas dos? ¡No! ¡Guau! Porque el marido podría decir... ¿Para qué te digo si no las conoces? O sea, si te digo Flor, Toña y Jennifer, ¿te dicen algo sus nombres? Pues no. Entonces, ¿para qué preguntas? Y la mujer se queda... O sea... ¡Ya! O sea... ¡No! Otra pregunta estúpida que haría la mujer así de... ¿Y qué hacen? ¿Para qué preguntas? ¿Cómo que qué hacemos? Es obvio, vieja. ¿Estás ciega o qué? Y la vieja diría... ¡Mmm! Y tú dirías... ¡Ya! ¡Qué bonito sería! ¡Qué bonito sería que no hubiera explicaciones! O por ejemplo, si no hubiera explicaciones, imagínate... Que llegara tu hijo de 14 años a las 4 de la mañana... Con la camisa bañada en sangre. 14 años, es tu hijo... Y viene con la camisa bañada en sangre. Pero como si nada. Él llegaría... ¡Ya vine, mamá! Y la jefa sería de... Bien, mijito. Lávate los dientes, ponte la pijama y pásame esa camisa para lavarla. ¡Ya! ¡Pasa nada! ¡No! Eso no pasa en la vida real. En la vida real... Si tu hijo llega a las 8 de la noche... Olvídate a las 4 de la mañana... 8 de la noche... Con una gotita de sangre... En la camisa... La jefa le suelta todas las preguntas que existen en la tierra. Así de... ¿Dónde andabas? ¿Qué no solías de llegar? ¿Con quién estabas? ¿Quién te trajo? ¿En qué se vinieron? ¿De dónde vienes? ¿Qué es esto? ¿Sangrarse? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿A qué horas? ¿Ya te vio tu padre? ¿Quién ganó el mundial? ¿A qué horas empieza López Dóriga? Algo... Algo que es un hecho irrefutable. Irrefutable... Qué padre palabra, ¿no? Irrefutable. Imagínate que te pesca tu mujer y dices... Yo lo que vi es un hecho irrefutable y tú... No, no, no. Si ya me atoró. ¿No? Un hecho irrefutable... Es que el arte de desarrollar explicaciones... Lo practicamos desde la más tierna infancia. Eso es cierto. Desde que somos un par de mocosos... Usted y yo... Señor, señora... Amiga, amigo... Imagínate, has entrenado a tu cerebro... Para encontrar las explicaciones... A las situaciones más cañonas y comprometedoras. Y así salvar el pellejo. Por ejemplo... ¿Cómo lo explicas a tus papás? Cuando encuentran toda la alfombra y los muebles quemados... Y todo con una cajita vacía de cerillos... ¿Cómo lo explicas? O como por ejemplo... ¿Cómo explicas que tu abuelita está tirada en las escaleras... Porque agarraste su silla de ruedas para jugar a los carritos chocones? ¿Cómo explicas eso? Pues con imaginación... Con imaginación... Con un juego de palabras. Ese es un buen comienzo. Un comienzo... ¡Ah! Que capture la atención de tu público. Sí. Sería algo así como... ¡Mamá! ¡Papá! No me lo van a creer, pero pueden explicarlo. ¡Wow! Sí, amigo. Así empiezas y llegarás muy lejos. Y tal vez no te crean nada de lo que les digas. Y te castiguen. Pero tu mente ya está madurando... En el arte de dar explicaciones. Por eso ya por ahí de los treinta y tantos años... Eres todo un explicador consumado. Para todo. Tienes una explicación. ¿Qué? Aquí. ¿Qué? Te escupo una explicación aquí. ¿Qué? ¡Órale! Y entonces, imagínate... Que alguien te estuviera increpando así de... Licenciado, ¿por qué cuando las autoridades judiciales lo requirieron a comparecer por el presunto delito de peculado, usted huyó al extranjero? Tú explicas de volada, gracias al entrenamiento de años atrás. Y es así de... Porque temía que se tratara de una querella política. De una vendetta personal en contra de mi persona. Y luego es de... Por otra parte, señor expresidente... Quisiera saber... Y este jurado quiere saber el porqué de las persecuciones y la represión a cabecillas estudiantiles. Y el porqué de la frase... Voy a pisar a todas esas hormigas rojas. Como tú ya entrenaste años atrás, dices... Yo iba a estudiar botánica y zoología. Y admiro mucho a las hormigas. Por su trabajo y por su dedicación. Es por tal motivo... Que este pueblo de México saldrá adelante... Trabajando como ellas. Abrazo partido. Haciendo un hormiguero... Lo más grande posible. Y llevando ahí... Hasta lo más recóndito de la guarida... Alimento y provisiones para un México grande. Por eso no encuentro relación a su pregunta. Creo que con esto queda explicado. Gracias. Y ya. Y ya. Y ya. Y luego en este país bendito que es México... Viene Britney Spears. Ya se la señala así. Bueno, pero con este dedo... Y ya. Con ese dedo ya nadie... Volvió a preguntarle al expresidente nada. No pasó nada. Porque en este país... Se tiene amnesia de más. Desgraciadamente. Hay que recordar las cosas que nos hacen. Todos los que están del otro lado. Todos los que salieron libres. Todos los que tuvieron el poder. Todos los que estuvieron del otro lado. Que se han gastado todo el dinero. Y que tienen el dinero en sus bolsas. ¡Vamos a buscarlos a todos ustedes! ¡Vamos a buscarlos a todos ustedes! El próximo jueves... Estaremos ahí en el Parque de los Venados. Voy a tener un mitin. Yo lo decía en otro país, aquí no pasa nada Cuando te detiene un policía de tránsito La explicación es de a fuerzas La explicación viene junto con pegado